Y blanco de mi vida, y ahora te doy las gracias por ser campeón No sé cómo es esto, se está bailando la noche entera Se mueve para allá, se mueve para acá, esta es la banda más loca que hay Rebaño, 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 rebaño Ahora te vayas, empezaremos en mi vida Gracias